Música Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mario Pablo Coronado Mario, ¿ustedes hoy con angustia de que no aparece el hijo menor de ustedes? Sí, es un niño de dos años y medio, se llama Anthony Daniel Pablo Pérez, pues responde al nombre de Tony Tony, él estaba desayunando con nosotros en la hora de la mañana, terminando de desayunar, se levantó de su mesita y como siempre se salió a jugar ahí mismo en el local pero ya ahorita ya va a la hora, pues estamos viendo y viendo las cámaras también aquí con el apoyo de las autoridades y pues estamos ya viendo qué se puede hacer ¿Desde qué hora lo andan ustedes buscando? Pues ahorita no ha aparecido, no ha aparecido, no hay ninguna información exacta pero ya estamos viendo las cámaras y vamos a... ¿Siempre había desaparecido? ¿Jugaba en el lugar? Él se mantiene jugando en el lugar Él se mantiene jugando en el lugar Pues por el momento la confianza que tenemos que él no desaparece, no se sale y pues esa es la situación ¿Lo conocen muchos de aquí? Pues todos los comerciantes compañeros aquí, ellos lo conocen y pues cualquier momento que ellos lo miran pues ellos dicen, mire su nene está caminando aquí pero ahora no... ¿Él habla bien? ¿Camina bien? Él camina bien pero todavía no habla no todavía no habla mayores palabras no habla, solo dice mamá, papá y algunas otras palabras ¿Algún familiar que haya venido? ¿Algún amigo cercano? Este día no, no Los conocidos que tenemos son los compañeros comerciantes ¿Qué le han dicho a ustedes? ¿Nadie lo vio caminando o así? Pues ahorita lo que dijeron los comerciantes es que no nadie lo vio caminando pero ya estamos viendo las cámaras y ya tenemos un rastro ya... ya estamos, ya más o menos donde ¿Ustedes ya buscaron en todas las caminadas, en las calles cercanas? Ya buscamos en las calles cercanas pero no tenemos esa información de que esté aquí cerca ¿Qué han dicho a ustedes que pongan? Pues ellos tienen, nos están apoyando bastante tanto también como el Ministerio Público y la PGN ya está, ya están sabidos y ya está en proceso, ya ellos ya vienen en camino ¿La policía también? La policía también, pues ellos están acompañándonos aquí también, la policía pues ellos están bastante apoyando con nosotros Don Marvin, si alguien ve al niño en algún lugar que se haya subido en alguna camioneta ¿Puede dar aviso en abierto? Sí, puede dar aviso en abierto a nuestros números de teléfono que es el 3589-7145 o al 3293-5567 ¿Qué camionetas son las más cercanas que estaban? Las más cercanas son las que van para la capital y estas que van para la costa Esas son las más cercanas ¿Los ayudantes también están ayudando? Los ayudantes también y todas las asociaciones de transportistas nos están apoyando también para ver qué se puede hacer ¿Ahí no van con ellos? No, no, con ellos no se subió ninguno ¿Esperan ustedes de encontrar ya por la hora? Pues ya por la hora, pues esperamos que se encuentre ya más tardecito, primeramente Dios Estamos a la espera de más informaciones ¿Ustedes van a seguir dando? Vamos a seguir dando la búsqueda hasta encontrarlo porque de todas maneras es nuestro hijo y siempre y cuando todo hace uno lo posible para ver, encontrar a su hijo Es así como los padres del niño desaparecido Anthony, que responde al nombre de Anthony piden a la población del departamento de San Marcos Si logran ver al menor en algún lado, en algún parque o caminando solo en algún lado dar aviso inmediato La policía nacional civil ha desplegado a los elementos dentro de la terminal de San Marcos así como en las calles y han dado la alerta ya en algunos municipios del departamento de San Marcos para verificar en terminales a donde pasan las diferentes camionetas o transportes que circulan en el departamento de San Marcos Oficial, bienvenido, el apoyo que ustedes le están dando a los padres de familia por respecto a un niño desaparecido Buenos días para todos, de su parte de la policía nacional civil nos enteramos a las 8.45 horas del día de hoy de una situación de un niño de dos años y medio ya trasladamos al papá a la comisaría ya se interpuso la denuncia se mandó a la fiscalía así mismo también ya con la PGN solamente pues ya hemos localizado en varios lugares hay operativo en San Antonio operativo aquí en el monumento operativo para la costa pero no hemos localizado al menor así mismo pues ya las características también ya fue publicado por parte de ustedes estamos haciendo todo lo posible para localizarlo también tengo otra pareja en la terminal del Mosquito posiblemente también por el niño puedo haber abordado un bus o alguien que se lo haya llevado o un familiar pero ellos dicen que no tienen familia por el momento estamos trabajando para poder apoyarlos Proficial, por la edad que tiene el menor que pudo haber pasado posiblemente como él es de dos años y medio es un bebé prácticamente posiblemente alguien se lo puede llevar de la mano o ya buscamos en las vitrinas ya buscamos en los locales en todos los lugares pero es solo o no puede estar Legos o alguien más que se lo puede llevar es lo único que podemos tener nosotros ¿Esos son casos que no se han seguido? Por supuesto bueno acá en la terminal hemos tenido varios casos acá todos los que están trabajando los que venden aquí en los locales o los ambulantes han perdido a sus niños y todo pero los niños los hemos localizado en las vitrinas o donde hay juegos o donde hay juguetes pero en estos momentos ya buscamos en todos lados de acá y no hemos encontrado al niño ¿La característica del niño por si alguien lo ve? Sí, por el momento pues él tiene pantalón y todo eso me están comentando como que ya apareció el niño si gusta vamos por ese lado ya al parecer ya está el niño acá en el interior de lo que es la terminal permítanme un segundo vamos a permitir también vamos a ver si el niño ya está en cuenta aquí en mi lugar para poderlo para poderlo transmitir ahí conjuntamente con ustedes mis compañeros que como les vuelvo a repetir estamos trabajando acá para localizarlo esperamos en Dios que ya está el niño por acá y así mismo pues vamos a llamar a la PGN también para que vengan a ver en esa situación porque ya muchos padres de familia acá los han descuidado bastante Es la rápida intervención de los de la Policía Nacional Civil en estos momentos se está dando el aviso de que el menor está ya ¿Quién es la mamá? acá con los padres ¿Quién es la mamá? Este, la mamá ¿Quién te lo voy a llamar? Necesito a la mamá y al papá Yo vine con el su comida Sí, eso que tiene Sí, ese niño que está acá estaba metido en estas cajas pero posiblemente él solo no puede estar ahí alguien lo puede haber escondido o para un escarmiento también para los padres porque realmente son muy descuidados en ese sentido con los niños Vamos a estar pendientes en eso gracias a Dios ya apareció el niño les agradecemos a todos ahí para toda la población como ellos policías a los medios también los bomberos voluntarios que están en esta localización vamos a la orden Venite Venite ya apareció Bueno Marvin ya apareció su hijo Pues ya apareció el niño el niño apareció aquí cerca de una cajita pero como él cuando estaba corriendo él estaba despierto se acababa de despertar a lo mejor algún alguien se lo llevó y después se lo vino a dejar más o menos sería esa la la situación porque sinceramente él estaba corriendo pues nosotros estamos vendiendo aquí y él estaba corriendo estaba jugando con los con los con sus juguetes como él se acababa de despertar a las 7 se despertó y normalmente él no se duerme a esa hora se duerme ya hasta las 3 4 de la tarde pero gracias a Dios ya apareció ¿Quién se dio cuenta ahorita? Pues ahorita un familiar que vino a hacer compras ahorita pero empezaron a buscar por este lado y estaba aquí adentro pero estaba enllavado y pues él no creo que posiblemente entre y cómo va a quedarse encerrado solito tal vez alguien lo vino a dejar ahí después de que se hizo la denuncia a lo mejor a lo mejor una mi prima y yo lo mismo le dije que él se duerme en la ropa le dije vamos a fatigar ¿cómo se dieron cuenta que aquí estaba? mira se dio cuenta ¿quién se dio cuenta? señor ¿cómo se dieron cuenta que aquí estaba el niño? es que empezamos a buscar y yo me fui por allá y tocando aquí ve y me vine para acá y se medio se movió tantito y le avisé al señor aquí está el bebé dije yo y el señor vino y abrió y cierto ahí estaba el nene ¿tenía llave? sí, tenía llave ¿puedo ser que alguien cerró? pues la verdad no sé ni idea pero el bebé estaba cerrado y estaba enllavado ahí ¿a buena palabra que sí? sí gracias a Dios él es mi sobrino ¿tiene mucha angustia? ah sí bastante sí claro que sí cómo no perder a un sobrino no es fácil sí dos añitos ¿el que dice ahora? pues asustadito un poquito sí sí de nada es así como personas en este lugar familiares y elementos de la policía nacional civil lograron ya la ubicación del menor que apareció en este mueble que ustedes están viendo en este mueble pero tenía el candado puesto así como está ahorita los familiares aseguran que buscaron antes en este lugar y no había nadie y ahorita al al venir nuevamente lo importaron pero ya este lugar tenía candado el mueble tenía candado y apareció en este sector en este sector el apoyo el apoyo el apoyo de todos la verdad que sí recomiendo bastante a los padres de familia que trabajan en este lugar tanto los que tienen locales como los ambulantes que por favor tengan mucho cuidado con los niños nosotros no podemos el alcance nosotros no es para estar cuidando a los niños así es responsabilidad de todos los padres es cierto que tenemos que ganar el pan de diario pero tenemos que tener ese compromiso esa responsabilidad como padres para mantenerlos no cargados pues al menos amarrarlos así con un lacito se dan cuenta que uno ya ya está lejos para poderlo ver cuando el niño va por otro lado y ante todo pues miren se dan cuenta en el lugar donde estaba ahí alguien alguien echó con candado o para darles un mezclamiento a esta familia porque ya es segunda vez que el niño se desaparece por supuesto siempre mando dos policías todos los días de 8 a 6 de la tarde se mantienen acá como cualquier situación que ellos necesitan pues ahí está la policía siempre todos los días después de 5 horas entonces si gracias a Dios después de ahí del apoyo de toda la localización se localizó el niño acá dentro de esta caja pero está sano está salvo todo ya está bajo el custodio de los padres bueno es así como se ha localizado al menor Anthony de 2 años y medio después de 5 horas un trabajo de policía nacional civil PGN y otras instituciones que se unieron así como vecinos y comerciantes de la central de autobuses de San Marcos ¿dónde está? ¿dónde está? es medio grande el espacio sí es medio grande el espacio pero no creo que él se había se enllavó solito porque ya cuando lo encontramos ya estaba ya estaba así porque todavía vino mi esposa empezó a mover pero no lloraba no lloraba ni nada porque él normalmente se duerme hasta las 11 hasta las 11 o 3 de la tarde porque cuando se levanta está activo él está activo se mantiene jugando se mantiene así pero gracias a Dios ya apareció ya más tranquilos y pues se le agradece se le agradece el apoyo a todos ustedes como medio de comunicación y a la policía también bueno también es así como hemos llevado esta transmisión desde la central de autobuses de San Marcos ante la desaparición de Anthony un niño de dos años y medio pero afortunadamente después de casi cinco horas se logró la ubicación del menor estaba dentro de un mueble de madera pero al parecer estaba con llave y según la familia pudo ser de que o el niño se encerró solo y alguien por equivocación puso el candado o para un este o no se dieron cuenta que el menor estaba dentro y pusieron el candado otra de las versiones es de que alguna persona lo haya venido a dejar después de la búsqueda que realizaban tanto autoridades como vecinos y comerciantes de este sector gracias a todos por haberse conectado es una transmisión que realizamos desde la central de autobuses de la cabecera departamental de San Marcos donde ya fue localizado el menor Anthony de dos años y medio y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video Chau! 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 Chau!